La tecnología es una herramienta de inclusión, una herramienta que ayuda a transformar vidas. Esos mitos de que no podías, de que no es capaz, de que sí será, eso se acaba con la tecnología. Estamos en el camino correcto, en el tiempo adecuado, para construir una sociedad más incluyente. Ingresa a la página www.ayudas.co e identifica las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Las condiciones están dadas. Pasemos de las palabras a los hechos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.